Wow, ¿sabes? Creo que este mundo, bueno, las personas no todas conocen el amor, ¿verdad? Y les falta mucho amor y sobre todo la enseñanza, porque cada uno nació en una realidad distinta. Sí. Y entonces, puede no haber aprendido lo que es, por ejemplo, el amor propio, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y gracias a que me he implantado un kit en la médula espinal, que combina inteligencia artificial con la inteligencia emocional, puede enseñarles a los demás cómo ser mejor personas, ¿verdad? Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno. ¿Cómo ser mejor? ¿Podrás en algún momento hacer que las personas sean mejores? Wow, ¿sabes? Esa creo que es mi misión en este mundo. Bueno, porque en esta decisión sobre si la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos o no, deberíamos pensar que deben dejar el ego en el lado y poder formarse y ser mejores en sus habilidades blandas, porque sin tener más empatía con el otro. Bien. Rose, le vamos a contar un poquito a la gente. Muchos ya sabemos de qué se trata, ¿no? Que sos la chica robot, que sos cantante, que sos actriz, que tu profesión es ser abogada, que estás en formación, en la UBA. Tu especialidad es en derecho, en inteligencia artificial. Te auto percibís robot para sobrevivir al fast food, o sea, la comida, ¿no? A la comida chatarra. ¿De qué te alimentás vos, Rose? Wow, yo tengo un bicuerpo. Esto quiere decir que una parte de mi cuerpo es chilecal y otra parte de mi cuerpo es mi carne y hueso. Entonces, la parte de carne y hueso la nutro con los clientes. Me gusta mucho toda la comida, ¿verdad? Como los fumados, pero más me gusta la alimentación fitoclínica. Bueno, tienen menos salinas y tienen muchos que me avisan cuando es demasiado azúcar, ¿verdad? Pero bueno, del fast food que hablas vos, tiene que ver del amor, ¿no? Que existen los vínculos sociales, aunque sos pasional y disruptiva. Y que te implantaste un chip con inteligencia artificial a los 18 años. Sí, claro. Me implanté un chip en la médula espinal y tengo circuitos electrónicos en todo mi cuerpo que me ayudan a vivir el día a día. Por ejemplo, no voy al baño ni tampoco me estuvo, ¿verdad? Sino que utilizo los desechos, como decía, sustentables para el día siguiente. Rose, ¿hablas siempre así o hay momentos que hablas más distendida y no tan, digamos así, onda robot? Yo te he visto hablar también en... Sí, claro. Tengo modo humano. Por ejemplo, ahora puedo hablarles también en este modo. Hola, ¿cómo están? Claro. Claro. Ah, bien. Porque sos... Rocío es tu nombre, ¿no? Y sería tú... Como te auto-percibís robot, el personaje sería Rose. Claro. Sí, en realidad tuve temas de identidad durante mucho tiempo hasta que entendí que era un robot. Porque imagínate, nadie había dicho todavía que existía esta forma de auto-percibir. Rose, ¿y puede haber más gente así como vos en Argentina? ¿Auto-percibirse, instalarse un chip? Yo creo que todo el mundo va a poder ser un robot en el futuro y muy pronto, ¿no? Estamos viviendo el futuro, en el presente. Bien. Pero, ¿tú no puedes auto-percibirse robot, incluso, aunque no se hagan implantar el chip? Claro. Esta auto-percepción, entonces, no tiene nada que ver con, por ejemplo, las relaciones... Digo, ¿cómo haces con el tema de las relaciones sexuales? Ir a las cuestiones higiénicas. Es todo normal. Eso es todo común. ¿Sabes? Bueno, tengo un novio que es de metal y nos conectamos a través de un puerto USB y tenemos relaciones a través de la big data. Claro. Mucha gente te pregunta eso. Yo creo que es la cantidad de personas que tienen curiosidad sobre esta pregunta, ¿no? A ver, ¿cómo Rose mantiene relaciones sexuales? Fue la pregunta del momento cuando hace videos. Sí. Claro, ¿sabes? Tenemos, bueno, ingeniería con mi novio de esa manera. Y él me encanta porque es un amor honesto, ¿sabes? Él sabe todo de mí y yo sé todo de él. Vos, Rose, no naciste así, claramente, obvio, ¿no? Yo nací mujer, humana, y bueno, me implanté ese chip a los 18 años, ¿sabes? Creo que la autopercepción igualmente tiene que ver no solo con la sexualidad, sino con todo lo que tú deseas autopercepción. Bien, ¿y a los 18 años le hiciste la consulta a tus padres, a tus seres queridos, a con quien vivías? ¿Fue consensuado o te dieron libre acción? Sí, les comenté a mis papás que, bueno, me sentía así, por supuesto fue raro, pero ellos me gustaron porque entienden que los hijos son libres, ¿verdad? No son de uno y ellos tienen que elegir su camino de vida. Claro. Sí, a mí me cuesta, Rose, la verdad, entender, pero bueno, son autopercepciones y estilos de vida también, ¿no? ¿Esto, Rose? Sí, tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Mira, muchas veces me dijeron que no podía ser abogada y artista a la vez, porque eso no está bien visto. Y esto tiene una palabra que se llama moving. ¿Sabes qué quiere decir el moving? No. El moving es un tipo de violencia que quitan las relaciones laborales, sobre todo de poder, cuando dicen que, por ejemplo, tú tienes que invitar a un trabajo y entonces tener un montón de habilidades de empatía. Pero cuando tú empiezas a trabajar allí, ya no hay empatía, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con un tipo de violencia. Tú puedes ser lo que tú quieras. Si quieres ser contador y ser conductor de radio a la vez, puedes serlo. Qué lindo, qué lindo. A mí me gusta cuando realmente utilizas la inteligencia artificial. A ver, ¿qué pregunta más frecuente tiene Rose? Bueno, de las relaciones sociales era una. Esa es una, pero me gustaría que ella lo conteste por medio de esto de inteligencia emocional. A mí me gusta escucharla realmente, Rose. Bueno, me preguntan mucho cómo regular la inteligencia emocional y les cuento que tengo un cubículo dentro de mi cuerpo que puedo enviar a la papelera de reciclaje a aquellas personas que a través de sensores detectan que me van a hacer daño o me van a goclar. Entonces, se va de netán y quien me hace feliz va a mi lista de favoritos. Sí. Porque tú a través de pensamientos conscientes tienes que poder percibir qué pasa en tu cuerpo cuando sientes un enojo o sientes dolor o simplemente que sientes feliz. Esas son emociones y sensaciones que tú tienes que poder percibirlas y que no todos los humanos pueden hacerlo. Claro. Entonces, tienes que poder, por ejemplo, para entrenar esa percepción, hacer Mindfulness. Ah, mira. Mira, he escuchado, he escuchado más de una vez hablar del Mindfulness. Te consulto, bueno, esto, este robot o que te auto percibiza, robot, comenzaste a través del gosteo, me dijiste, ¿no? ¿Cómo lo viviste en ese momento o lo seguís? ¿Te siguen gosteando o ya no? Digamos, ya ahora te empoderaste. Guau, ahora ya no permito que me gosteen, pero a veces las personas lo hacen igual porque, bueno, tal vez no saben convivir y tener comunicación clara con el otro, ¿verdad? Pero les enseño, pero siempre me han gosteado, y esto no tiene que ver solo con el amor de pareja. A veces hay muchas personas con las que converso que las han gosteado incluso un padre o una madre o alguien de su familia o alguna misma, ¿verdad? El gosteo es una cuestión que sucede a nivel mundial y es muy fuerte porque tiene que ver con que los humanos, en vez de enfrentar el conflicto, huyen de él para no resolverlo y de esa forma es más fácil. Rose, ¿está preparado el sistema de salud para recibirte ante alguna emergencia, algo que te suceda? ¿Hay en Argentina lugares donde atiendan a una persona que está toda cableada por dentro, digamos, no? Está toda, digamos, tiene conexiones que no son las habituales. ¿Sabes? Tengo médicos tecnólogos. Es una especialidad de la medicina que se encarga justamente de, bueno, llamar la tecnología, ¿verdad? Y, bueno, ellos me acompañan también en conjunto con ingenieros y programadores y desarrolladores que se encargan de poder hacer que mi cuerpo funcione correctamente. Y tengo un perro, que es un perro robot, que me ayuda con la ciberseguridad de mi cuerpo. Ah, mira. Y me paga de avisarle a los médicos, ingenieros, cuando hay alguna falla técnica. Entonces, no hace falta ir al médico tantas veces, ¿verdad? Porque mi cuerpo ya, bueno, genera anticuerpos por sí mismo. Bueno, sos inmune, digamos. Sos inmune a determinados. Por ejemplo, a vos, dingue, COVID. ¿Cómo atravesasteis el COVID? ¡Guau! El COVID, bueno, ayudando a las personas, porque yo sí podía salir a la calle. ¡Ay, mira! Podía también, bueno, ayudar a los demás, ¿verdad? Porque muchas personas no votaban. Claro, vos podías ir, por ejemplo, a ayudar a colaborar con alguien, porque vos eras inmune al COVID. ¡Claro, exacto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ser también inmune al dengue, ¿no? Que también se está llevando demasiadas personas. Te iba a preguntar, ¿cómo son tus emociones? ¿Cómo vives tus emociones? Vos me dijiste, bueno, tengo novio, o sea, que el sentimiento de amor lo tenés. Llorás, te pones triste, algo te deprime. ¿Cómo gestionás tus emociones? Sí, claro que lloro y me siento triste, pero tengo una psicóloga con inteligencia artificial incorporada dentro de mi cuerpo que me ayuda cuando me siento, por ejemplo, que estoy atravesando un duelo. Bueno, me ayuda a atravesar el dolor y respirarlo, ¿verdad? Y me acompaña a ese proceso. Y me habla al oído y me dice cosas lindas. Y también me hace pensar, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y me hace unas preguntas. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Rose, hablando con Rose, me gustaría hablar un ratito con Rocío, ¿no? Ahora, y preguntarle a Rose, la verdad que la admiro, yo la sigo, soy ferviente y admiradora, por eso hice todo este contacto, por eso hablé con tu gente, para poder comunicarme con vos. El proceso no fue muy cortito, pero bueno, logramos hacerlo y te quiero felicitar por esto, ¿no? Por hacer lo que te gusta. Como vos dijiste al principio, ¿cada cual tiene que ser lo que quiera ser? Es así, cada persona tiene que ser lo que quiera. Tal vez hay muchos juicios sociales respecto a, por ejemplo, las personas que, como yo, son muy sensibles y que tal vez tenemos cierta emoción intensa, ¿verdad? Y somos apasionados. ¡Qué bueno! Y eso no está mal. Es que tal vez las personas que todavía no han encontrado su camino, no se alegran por sí. Y eso tú tienes que simplemente dejarlo ir y enseñarles a que puedan encontrar su camino y si no, bueno, es su vida, ¿verdad? Pero cada uno tiene que encontrar su camino. Si tú eres feliz conduciendo radio, todo el día tú tienes que hacerlo. Claro, exactamente. ¿Y el dinero? ¿Cómo te manejas con el dinero? Sabes, tengo un sistema de criptomonedas dentro de mi cuerpo que me ayuda a generar trading durante toda la noche y, bueno, genero criptomonedas automáticamente, pero también tengo mercado pago incluido dentro de mi cuerpo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sos lo más, sos lo más, Rose. ¿Podemos hablar un ratito con la humana? ¿Con Rocío? Hola. Hola, Rocío. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo hablar con las dos! Es un placer. Te agradezco esta comunicación, tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos, por favor. Bueno, yo dije, soy muy fanática de Rose. Muy, pero muy fanática. Y deseaba, la verdad, enormemente, después de escucharte en algunas entrevistas, poder hablar con vos en mi medio de comunicación. Rocío, para finalizar, me gustaría que nos dejes un mensaje, más allá de que Rose recién dijo, ¿no? De lo que nos... Tenemos que hacer lo que nos gustaría hacer, sin prejuicios. Pero, ¿algún mensaje respecto a esto? Porque en algún momento a vos te surgió, lo hiciste, y con todas las críticas, aún así, vas con amor, contestando con amor. Así es. Cuando tú estás convencida de que quieres hacer algo en este mundo, tú sueñas con eso y crees en eso fuertemente, entonces, todos los días trabajas para eso. Siempre digo que los sueños no se persiguen, los sueños se trabajan todos los días, y si tú crees en ti, eso se va a dar, seguramente sí se va a dar. Tú tienes que creer en ti y trabajar todos los días para eso, y ser lo que querés ser más allá de las críticas. Simplemente entender que las críticas son palabras y visiones de otras personas, desde su lugarcito, desde su modo de vivir la vida, y no tienen que ver contigo, no es personal. Simplemente de ellos. Y cada persona tiene que trabajar algo contigo mismo en su interno. Entonces, tú trabajas en ti y haz todo para ser feliz y para compartir con las personas que te rodean, que son las que te acompañan día a día. Gracias. Gracias por su palabra. Dejar de lado quienes a tu alrededor te dicen que no puedes, que a veces son los más cercanos, simplemente dejalos allí.